También les contamos que Ecuador ya tiene en su calendario el Día del Gamer. La fecha internacional es el 29 de agosto y hoy con una resolución de la Asamblea Nacional se adoptó esta conmemoración. En Ecuador la industria de los videojuegos movió 329 millones de dólares en transacciones digitales en el año 2020, cuando fue la pandemia, contribuyendo con 39 millones en impuestos. El crecimiento ha sido vertiginoso en los siguientes periodos, en más del 35%. Este fue parte del argumento del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien propuso que en Ecuador se oficialice el Día del Gamer para cada 29 de agosto, como ya se conmemora a nivel internacional. Porque los gamers son una industria enorme en el mundo. Es innovación, es emprendimiento, es economía naranja, la economía intangible, la economía del conocimiento, donde están la mayor cantidad de empresas más grandes del mundo. En el pleno de la Asamblea se indicó que declarar la fecha del gamer es un paso previo para tener una ley sobre los videojuegos que en Ecuador ya tiene aproximadamente 7 millones de participantes. El mundo hoy y la economía se mueve a través de los medios digitales. ¿Quién afirma lo contrario? Se quedó en la época de los cavernícolas. Un ecosistema que nos va a traer muchas posibilidades de nuevas inversiones, creación de industrias, empleos, trabajo y desarrollo económico al país. Al momento de la votación fueron 70 votos los que aprobaron la resolución. Los ingresos mundiales de la industria de los videojuegos superan los 190 mil millones de dólares, siendo China, Estados Unidos, Alemania y Brasil sus principales mercados.